Gracias. 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 ¿Eso es el audio? ¿Eso es el audio? Sí, señor. ¿Eso es el audio? Sí, señor. Pues que empezamos a tener una pequeña par� de la gente más atractica. Por ejemplo, hemos terminado el movimiento con elعة de la educación. Porque ahora mismo no tenemos más cl severe, por ejemplo, con la gente. Es decir, hay diferentes tipos de freqüence y bancos y bancos. Ahora, me voy a hablar de estas cosas. Esto es lo que tenemos que hacer. AM&FM Modellation Schemes. Por eso, tenemos un gran radio station. Un gran radio station. El espacio de la radio station es 535 a 1605 kWh. Por eso, nosotros normalmente usamos. Los minutos de un espacio de esta rango también. Pero no es así como usamos. Ahora, el espacio de la radio station es 535 a 1605 kWh. Ahora, este es un espacio de FM. El propio FM. Por eso el FM y Radio Mango también es el radio radio station donde todos los medios de audio te dedicar a la discriminate contra el radio radio station. Así que eso se transmite a la frecuencia. Para ello, la radio es la radio y la FM. Entonces, la televisión tiene una velocidad de la VHF, una velocidad muy alta. En la velocidad de la VHF, una velocidad de la VHF, una velocidad de la VHF, una velocidad de la VHF. como que ven la fusa DC es más de 3.3 GAHs. En la velocidad de la VHF, 2.1 di знаем la VHF, 100. Elальном tema es 이유 de la SQL ITIL. El estudio Scalding del erstenob Hoje. Pero si ya veremos, la línea de la dissiante no es más grande. Como un millímetro, un millímetro. La dissiante de la dissiante se termina la dissiante. El frequency es 4-8 GHz. La c-band de la c-band. Pero si en ese es el máximo, el máximo de la c-band. Pero el máximo de la c-band, que es el máximo de la c-band. Pero si se puede mejorar la c-band de la c-band, La diferencia entre las 12 a 18 gigahertz. Y ahora, la temperatura con las 40 gigahertz, la temperatura con las 60 gigahertz, la temperatura con las 12 a 18 gigahertz. La temperatura con la temperatura con la temperatura y la temperatura con la temperatura con las 5 pts. Y esto ya no se llama DTH. Y a la cuando tiene que ir a la temperatura, sino que no se puede perder una temperatura en un 50 gauge. No, no, no. Nelio, es así. ¿Dónde estamos? ¡No! ¡No! ¿Dónde te voy a post una mensaje, ¿no? ¡No! ¿En la hora de estar presentado? ¡No! Entonces, ¿Dónde te voy a poner un informe sobre us? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no se ha caído en el radio station. Y ahora, la comunicación de la línea de la línea of the-site communication es como FM. Y eso es lo que nos parece que es el range. Ahora, no hay ningún inter-francimiento en el AM. Cuando me asimismo, luego me es flotando en un radio station. Pero cuando me asimismo, me asimismo en el radio station. Y entonces, donde me asimismo, me asimismo en un radio station. Y no me asimismo en el radio station. Si no hay un problema, no hay un problema. Pero si no hay un problema, hay un problema de una vez que hay un problema. Así que hay un problema de la mix. Entonces, es mejor que sea FM y más que sea AM. Así que no me parece. No, es más coste. Ahora vamos a ver el tema. Ahora vamos a hablar de la ciencia. en el principio